Here I am, here I am. I'm sorry. I'm sorry. Let's continue. Let's continue here. Ok, ok. Sí, lo siento mucho. Lo siento. Estamos acá, entonces estábamos viendo. Estábamos bien con el vocabulario, ¿verdad? Supermarket. Supermarket. Ok, Bowling Alley. Que es un lugar para ir a practicar boliche, ¿verdad? Bowling Alley. Home Store es librería, ¿verdad? Vamos con Hospital. City Hall es la alcaldía. City Hall es la alcaldía. Ok, Library es la biblioteca. Library. Es biblioteca, library. Good. Luego vamos con Post Office. Post Office. En la oficina postal, ¿verdad? El correo. Muy bien. Here we have School. School. Bus Station. Que sería la terminal de buses. Porque las paradas son Bus Stop. Pero esta es la terminal. Bus Stop. Vamos a ver acá. Police Station. Police Station. Y vamos con el Zoo. Zoo. Ok, Solón. Ahora, esta es una vista aérea. Entonces, usted no va a decir que el hotel está sobre el banco. Porque es una vista aérea. Usted imagínese que usted está acá. Entonces, the hotel is behind the bank. ¿Verdad? Porque esta es una vista aérea. Luego usted lo va a hacer así. Planito en su imaginación. Muy bien. This is a map. Yeah, this is a map. Very good. Can you please take the photo? Can you please take the picture? Yes? Yes. Ok, very good. Very good. Ahora me lo llevo a practicar. Ahora en el Zoo. Mucho gusto. En el caso del hotel, se puede decir que, digamos, the hotel behind the bank in West Street, creo que era la calle. Sí, 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 sí. The hotel is behind the park. Is behind the bank. The bank on West Street. Ok. Muy completo. Muy bien, muy bien. Lo felicito. Muy bien. Ok. Are we ready? Yes? Yes. Muy bien. Se los llevo entonces. Ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Vamos a practicar. Vamos a ver. Usted dice, where is the bank? Where is the bowling alley? Where is? Where is? Y a su compañero le va a contestar. Vamos a volver a hacer los grupos. ¿Verdad? Vamos a hacer nuevos grupos. And let's practice. Please, please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Good, good. Very good, very good. Nice, nice. Please click on join. Good, good. Very good. Muy bien. Henry. Eugenia. Please click on join. Eugenia recibió la invitación. Me confirma, por favor. Se la vuelvo a enviar hoy. ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? Estamos tratando de compartir la imagen. Ok. Tal vez logro compartirla. Ahorita, ahorita. Muy bien. ¿Cómo hago para eliminar eso? Es el archivo que usted seleccionó. Pues no la puedo compartir porque no me aparece compartir aquí. En el teléfono, ¿verdad? Sí. Bueno, pero tienen la imagen, ¿verdad? Sí. ¿Y usted la tiene también? Sí, yo la tengo. Ah, pues entonces. Íbamos a preguntar por dónde se encontraba ya sea el banco, el zoológico y cosas así. Íbamos a decir sobre qué calle estaba sobre lo que vimos del video. Sí, y también next to, in front of, las prepositions. Iba a hacer una pregunta como, where is the zoológico? Exacto. Where is the zoo? The zoo. Yes, good. Where is the zoo? The zoo. Yes, very good. Are we practicing? Yes. Yes. The school. Disculpe, Beatriz. Estaba haciendo una pregunta cuando me salí. No, no, no. Le decía que si la podía escribir en el chat. Ah, ok. Vamos a ver la pregunta. Sí, la pregunta ella. Con mucho gusto. Ah, para que ella le haga la pregunta a usted. Así vamos a empezar la pregunta. Ajá. Bye. Beatriz, ¿verdad? Sí. Sería. Ah, ok. ¿Estamos bien? Sí. Sí, gracias. Ok, good. It's on Headstrip. Headstrip. It has a strip. Ay, espera, espera. No, sería South Strip. Headstrip sobre. Ajá, pero sería South Strip. Es que es como las dos, las dos llegan al mismo. It has a strip y South Strip. Sería. ¿Puede ser? Ah, South Strip. Ajá. Sobre y no South Strip. Y next to... Backstor, Bookstore. Yeah. So, very good. Where, where is the supermarket? Where, where is the supermarket? Is, lo mismo, behind the hospital, or in front of the school? I guess, yes. Okay, the supermarket. Supermarket. Good, very good. Where is the... The City Hall and First Office. Y si fuese el... El... Pero si estamos, digamos, del lado del zoológico y preguntamos por el banco, estamos como... Between... Between... The... Police Station. Ajá. Police Station. Police Station. Y... End, perdón. End. ¿Qué quiere... ¿Qué significa I? Por ejemplo, Bookstore. Bookstore, sí. The bookstore. Correcto. Okay, Marvin. Marvin. Sí. Bookstore. Otra vez lo unimos. Bookstore. 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 Yes, very good, very good. Bookstore. Yes, nice. City. 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 City, how. City. Esta fue. Esta está buena. City, how. A sievas. City, how. City, how. City, how. O. Podría ser. City, win. City, win. Todavía. Sí. City, win. between in bar and library me parece y si fueran porque está en medio del bar y la librería o podíamos decir entre la calle y la librería podíamos decir que está frente a la in front of the wall in front of the west street no, está sobre on west street ah, on pero, Richard, está bueno de cuál están hablando, perdón city wall the city hall ok, the city hall on west street sobre la calle west on west street o puede decir the city hall is in front of the bar o puede decir next to the bar o diga nosotros lo vimos como como between ah, no entonces usted dice the city hall is between the bar and the library porque between es entre dos ok muy bien is between the bar and the library yes, very good ah, pues así la habíamos ahí la habíamos planteado muy bien, muy bien estamos buscando la otra opción que era en frente del pero sería on on ok on to on the sower street yes, yes good, good probemos con otra ¿cómo quedaría el zoológico? ¿cómo quedaría el zoológico? es más difícil where is the zoo? ajá sí eh wow solo se podría decir que que está sobre la calle ¿no? sí, claro no podríamos decir que está es que está lejos de todos estos lugares se podría decir también pero también es más fácil decir que está sobre la calle es south south street south street yes south street diríamos que is on south street she is she is in on the south street que les parece como se oye ok si se podría se podría ocupar el between entre east street and south street sí sí claro no se puede in the book ok the city hall is on the corner en la esquina on the corner of west street and south street en la esquina donde cruzan las dos calles vean es mejor así como que se ubica mejor uno así sí ajá ok muy bien me lo llevo hoy me lo llevo vamos acá very good very good very good very good nice 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 very good mire estuvieron practicando muy bien como siempre it is your like very good super nice muy bien muy bien bueno estuvimos practicando preposiciones estuvimos practicando el verbo to be y con estos señores hemos concluido section two mañana y el jueves vamos a trabajar sección tres y el examen de medio curso y recordamos que para el final de esta semana ya debemos haber concluido por lo menos sección uno dos tres y el examen de medio curso le voy a decir algo si usted hace el examen mañana tempranito antes de la videoconferencia siga con la sección cuatro no se detenga oye usted no se detenga siga 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 tengo una pregunta con gusto ¿cuál sería la forma correcta de utilizar across from en opposite también muy bien across from es como cruzando la calle entonces si usted se recuerda veamos acá mire si usted se recuerda el mapita que teníamos acá usted puede decir que the city hall is across from the bookstore acá ya no solo dice enfrente de sino dice cruzando la calle respecto al otro lugar si estamos bien ahí sí 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 muy bien dígame también es en el caso de las locaciones podemos ocupar como after como decir digamos the advanced station is after police station ok sí podría decirlo de esa manera porque sería después después de aunque es como next to or near vamos a ver entonces vamos a hacer una pausa en este momento thank you very much ok and I'll see you tomorrow please keep on working on the platform ok have a good night thank you very much bye bye thank you